En el centro de vacunación más grande de San Juan del Urigancho, uno de los distritos más poblados de la capital, la situación es realmente caótica por tercer día consecutivo. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento son dos colas. Los que están pegados hacia la pared son personas que han llegado recién el día de hoy. Los que están haciendo la cola prácticamente ya en la pista son personas que estuvieron en este mismo lugar el día de ayer, pero que lamentablemente no pudieron ser inoculados. Según afirman los vecinos, quienes llegan al Parque Sonal Guiracocha no están respetando el horario establecido en el portal Pongo el Hombro. En este lugar, sin embargo, ese no es el único problema. Según lo que vemos y según lo que nos dicen las propias personas, en este lugar no hay señalización clara, a pesar de que sí vemos orientadores que tratan de conversar con las personas, el flujo de gente en este lugar es tanto que no se dan abasto. Y finalmente se ve este tipo de situaciones donde el distanciamiento, señoras y señores, no existe. Los carteles que muestran estas señoritas pasan desapercibidos. El MinSA debe poner más puestos de vacunación. ¿Para qué? Para que no esté la población en este sentido. Mire cómo estamos acá montonados. Y así quiere que no haya contagio. Yo pienso que ellos deben venir a avisarnos, pues si dicen que hay 1.500 vacunas, deben venir a decir hasta acá, nomás se va a atender y que no nos hagan perder el tiempo. En el Centro Educativo Alfredo Bonifaz, en el RIMAC, también se formaron largas colas de adultos mayores de 60 años y sus familiares, quienes esperaron varias horas, incluso bajo la llovizna, con tal de vacunarse contra la COVID-19. En San Isidro, sin embargo, la situación el mismo día y a la misma hora fue totalmente distinta. Hasta el complejo deportivo municipal de este distrito llegaron muy pocas personas durante la mañana. Augusto Cáceres, alcalde del distrito, precisó que sus vecinos llegan de manera progresiva. A nosotros nos han asignado un promedio de 600 vacunas al día. Entonces, nosotros vamos distribuyendo la vacuna de acuerdo con lo que van viniendo. Y se refirió, además, a la posibilidad de recibir a personas de otros distritos. Se abre la posibilidad de atender a personas de otros distritos, como espero que suceda más adelante, lo vamos a hacer. Finalmente, este equipo periodístico pudo constatar que la cancha deportiva de este centro de inoculación luce así, vacía, mientras en otros distritos de la capital no ocurre lo mismo.